El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió la noche de este martes con Jared Kochner, yerno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evaluar relaciones bilaterales en los primeros 100 días de gobierno. Hubo esta reunión en muy buenos términos porque estamos llegando a acuerdos para la posible firma de un compromiso de entendimiento para impulsar la cooperación con el propósito de que haya inversiones, que se generen empleos y que se impulse el crecimiento económico, no sólo de México, sino también de los países centroamericanos. Estuvo presente Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Básicamente lo de la cooperación para el desarrollo, el que podamos firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país del orden de 10 mil millones de dólares para que haya empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, voluntaria, no forzada por la falta de oportunidades o por la violencia. Ese fue un tema. Y el otro tema es reafirmar nuestro compromiso de que se apruebe el tratado comercial, que podamos mantener los términos del tratado para evitar que haya desencuentros. Ya lo que se logró consideramos fue bueno para los dos países, consideramos que fue un buen acuerdo. Hay temas pendientes que se están tratando y hay disposición de parte de Estados Unidos para revisar lo de los aranceles al acero. Lo más importante es que hay una actitud de respeto y de colaboración con México. Yo celebro mucho que nos hayan visitado. En su conferencia matutina este 20 de marzo, el mandatario enfatizó que él no viajará, a menos de que se trate de firmar acuerdos que ayuden a la economía del país. Si hay ya un acuerdo específico con proyectos de inversión con empleo, entonces sí viajamos. Yo he dicho que voy a salir del país si se trata de firmar acuerdos para que logren inversiones para México. No voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer turismo político. Siempre he pensado, con todo respeto, que la mejor política exterior es la interior. Estamos hablando de una inversión para México de cerca de cinco mil millones de dólares y otro tanto para los países centroamericanos. Eso es lo que más nos importa para crear empleos y para que la gente no tenga necesidad de abandonar sus comunidades, a sus familias, sus regiones, sus costumbres, sus culturas. Y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos de los migrantes. Respecto al comentario del expresidente Felipe Calderón, quien señaló que el programa Sembrando Vida es devastador, el titular del Ejecutivo detalló que lo que se busca es crear empleos permanentes. Acerca de Sembrando Vida es uno de los programas más importantes que se están llevando a cabo. Se trata de sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Nunca en la historia de México se había aplicado un programa así. Y además de su bondad, porque significa reforestar, significa mejorar el medio ambiente, respetar y proteger la naturaleza. Además de eso, ese programa va a permitir darle trabajo a 400 mil mexicanos, no empleo temporal, sino 400 mil empleos permanentes. Entonces, yo siempre he sostenido que el campo es la mejor, la más importante fábrica del país. La agricultura es cultura, nuestros campesinos son herederos de un conocimiento milenario, saben cómo sembrar. Cuando hablo de una fábrica, pues tenemos los obreros más calificados para producir en el campo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.